¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy común escuchar en las veredas de nuestra región de los famosos convites, donde todos se reúnen, aportan trabajo para lograr un objetivo común. Hoy veremos un ejemplo claro de estos convites en la vereda San José del municipio de Alejandría. Día a día juntos en equipo trabajando, la fuerza que impulsa nuestra región. Un convite es donde uno como líder le da una fecha a la comunidad y ellos están de acuerdo a venir a las actividades convenientes para poder sacar cualquier objetivo adelante. Porque acá necesitamos algo que sea como una caseta cerrada y más cómoda, en donde podamos guardar los equipos que pertenecen a la junta. Y aquí va la bodega, esta es la bodega. A no ser que la puerta de la despensa... No, pero es que de todas maneras es acá el muro de la despensa. No, no, no. O sea, lo que usted dice es que va a coger todo esto para acá. Para güera. Eso, pero entonces igual este espacio... Sí. O sea, igual... El salón va a quedar lo que es normal. Es que estamos hablando del mismo idioma, simplemente es de... Bueno, güera. Esto lo quitaríamos. Exacto. Y lo pondríamos acá afuera. Y la puerta quedaría acá. O sea, que la puerta no queda en la esquina, sino un poco corrida hacia acá, respetando este espacio que lo vamos a coger y lo ponemos acá. Entonces la puerta no quedan todas las esquinas. Todos los socios activos de la Junta somos muy puntuales en todo lo que hay que hacer. Háblese de la carretera, de cuáles quieren construir acá. Hombre, que un vecino que es socio de la Junta necesita algo de urgencia, y entrar algunos materiales. Le caemos todos porque nos gusta ser serviciales acá en la Junta. El motivo de la visita pues de hoy es darle como inicio oficial a este proyecto y coordinar las actividades que se van a realizar entre la Fundación Co-desarrollo en representación de Isagen, el jefe de planeación en representación del municipio y ustedes como comunidad. Es muy importante pues la visita y la presencia de todos hoy, porque se define la parte técnica de cómo se van a hacer las obras. Que si no estamos organizados, no tenemos objetivos. Que es una organización, si no hay una organización, no hay proyectos, no hay prácticamente nada, porque el municipio, lo que no sea por varias organizaciones, tampoco puede. Y entonces muy contento ahora con este proyecto. Este proyecto acá de esta construcción de la caseta se da porque es una inmensa necesidad que teníamos desde hace tiempo. Estamos luchando, no es ahora nuevo sino desde hace mucho tiempo. Con el fin de que querríamos lo traer en todos, de que si podemos construir acá donde estamos y que la idea es sacar esto adelante y Dios quiere. Entonces yo aquí solo manejo tantos del convite día tal, fecha tal, hacer qué y total. Y cuánto valió. Y cuánto valió. Sí, es la única alternativa que hay de lograr lo que uno le proponga. Tiene que ser en conjunto. De resto no tenemos... Isagen nos ha... No, pues es que tenemos que valorar muchísimo el apoyo que nos ha dado Isagen en estas veredas. Institución que nosotros tenemos harto que agradecerles es Isagen, que lleva mucho tiempo con nosotros y que tiene una gran ventaja. Que Isagen le dice a uno, haz que el proyecto son 10 millones de pesos. Y eso es. Eso le llega a la comunidad. Isagen nunca le dice haz que le descontamos tanto. No, nada. Si 10 dijo, 10 es. Queille. Que ele den a estudiar命. Que le nuestro permitted y bi equipo son. Es un poder Butchatrié. Si bien. Porque éste le세� soporta que loco ha dado más. Es un mundo mejor momento. Que contagiot. Es un mundo mayor que a este角 todo el Hogarblad y loco con el gadillero encontró. También, frente a este dato un mundo ya sobreables. Cinco en Ruta es un plan de fortalecimiento organizacional, el cual consta de cinco pasos. En el primero es la construcción de la identidad organizacional, en el cual las organizaciones construyen lo que son los principios, la visión y la misión de su organización. O sea, quiénes son y para dónde van, cómo se sueñan en un futuro. Luego sigue la construcción de un diagnóstico en el cual miran cuáles son sus debilidades y fortalezas. Igualmente se mira desde la parte empresarial y la parte de emprendimiento que tiene la organización. Después de eso elaboramos todos los objetivos y actividades por área de gestión, que son un tercero y cuarto punto, y un quinto que al fin y al cabo es ya la construcción total del plan de acción de la organización. La falta de interés de la gente para participar, comentarios malintencionados, egoísmo. Doña Gloria inicialmente nos enseñó a mirar las fortalezas y las debilidades que tenía la organización y en este momento pues estamos socializando. Esperamos que la gente nos apoye y arrancar a trabajar en serio. Buscamos con eso que las organizaciones puedan desarrollar alternativas de trabajo con ellas mismas. ¿Cómo así? O sea, que cada organización que penetre a las juntas de acción comunal, a las asociaciones, encuentren un plan de acción y la gente no esté como desfocalizada, que realmente apuntan a las necesidades que las comunidades tienen. Pues el año pasado los manejábamos nada más como cinco personas de la comunidad y ahorita es como la socialización, pero los que habíamos estado el año pasado pues estábamos enterados más o menos del proceso y los habíamos llevado. Íbamos trabajando, mirando las debilidades, las fortalezas, las entidades que nos apoyaban, lo que podíamos hacer para mejorar. Dentro de esto hemos encontrado algo muy común y es que todas las organizaciones tienen debilidades en la parte de la construcción de un reglamento interno, no tienen los reglamentos internos al día, no saben cómo elaborar un plan de trabajo, están las organizaciones diciendo que están ahí, pero no saben al fin cuáles son sus funciones y cuáles son las cosas a las que tienen que apuntarle, como hay otras que están muy organizadas. Pues el secretario nos renunció y entonces estaban organizando quién lo reemplazara y nadie aceptaba, nadie cedaba que porque no era capaz, otros que porque no les quedaba tiempo y ya el mismo esposo mío fue el que me lanzó en eso. Yo tenía dos bebecitos pequeñiticos y yo les dije, yo por ahí me les bregué a salir, yo les dije, no, pero miren yo con los niños, ¿cómo voy a ser? Y entonces ya me dijeron que nosotros le colaboramos. Igualmente hemos tratado de ir vinculando otro tipo de organizaciones a ese mismo plan de acción, como es la parte de unas visitas que se hicieron con el INVIMA a los sentables paneleros, donde las organizaciones tienen que establecer y realizar unas capacitaciones, como es manipulación de alimentos, la parte de control de plagas y roedores, entonces las comunidades lo colocan dentro de su plan de acción y hacen las gestiones, le enseñamos a la gente cómo gestionar los recursos, a qué instituciones se pueden dirigir y mirar qué todas las organizaciones nos pueden apoyar, simplemente llevándoles como unas ideas claras y unas necesidades, las necesidades que necesitan para poder resolver sus necesidades. Los compañeros habían dicho que las debilidades que tenía la Junta de Acción Comunal era la falta de interés de algunos socios. Yo pienso que en las organizaciones vemos de todo, hay organizaciones que realmente se comprometen y le meten toda, como es por ejemplo la CEIBA, la parte de la IRACA, aquí hay gente en la UADA también que ha tenido un proceso de apropiamiento mucho del proceso y hay otras organizaciones que han ido más lentamente, pero realmente se han ido acoplando al proceso. Hay muchos términos que no son desconocidos para ellos, porque tanto como ISAGEN, como la misma fundación, a través de la elaboración de los proyectos, han ido identificando también eso, le han estado hablando muy bien cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y simplemente lo que aquí hacemos es como lograr que ellos las focalicen y las identifiquen totalmente y las puedan como trabajar. Muy bueno, en especial el ISAGEN y ISAGEN, pues siempre nos acompaña mucho en la elaboración de los proyectos, luego en el seguimiento, muy bueno. Sin el apoyo de ISAGEN, pues estaríamos, nos estarían haciendo falta muchas cosas, porque con los proyectos que le hemos formulado a ISAGEN, hemos sacado adelante muchas cosas, la dotación de la escuela fue muy buena. Que dejamos para adelante, que sigamos soñando, que sigamos sacando todo lo bueno de la comunidad adelante. En San Carlos, como en varios municipios del Oriente Antioqueño, las comunidades han identificado la panela como un alimento de vitalidad y que proporciona energía. También han visto que puede generar grandes e importantes recursos económicos. Veamos la experiencia de un trapiche comunitario. Pues eso sí me voy a poner a contarles desde el principio, eso es un proceso, eso es un tiempo largo, ¿cierto? Uno empieza a sentir la necesidad de trabajar con la comunidad. De acuerdo a lo que va viendo en el transcurso del tiempo, se va convenciendo de que uno solo no hace nada, que entonces se tiene que unir a la comunidad y que hay que recoger inquietud de la comunidad y que hay que aprovechar todo el material humano. ¿Qué es el que hace de que una comunidad se haga adelante? ¿Sí? Se va ganando a uno el cariño de la gente y entonces ya uno se siente acompañado cuando uno se ve, por ejemplo, en medio de ocho, diez o quince o veinte personas y entonces le brindan a uno cariño y respeto. Entonces, en esa manera se va haciendo unir. Esto fue por un proyecto que se presentó a esa gente hace más de un año. Se le cambiaron maderas a esta ramada, se cambió, se compró una máquina nueva, se hizo el horno nuevo, un horno muy bueno y se le cruce y se le contaba. Y estamos en el proceso de hacerle la sala de moldeo, de hacerle cerramiento. Isagena que ha tenido varios proyectos. Isagena trabajó con nosotros en un proyecto de fertilización de café. Trabajó en un proyecto de peces, de cerdos, de gallinas, ponedoras. Isagena nos ha colaborado mucho aquí en esta vereda. Gracias a Dios, Isagena, esta vereda ya tiene unas familias retornadas y están trabajando con ánimo de volver, de seguir adelante y de que vengan más familias a la vereda. Son muchos, son muchos los agradecimientos que nosotros tenemos, porque como le dije antes, cuando nosotros retornamos, no, antes de nosotros desplazarnos de aquí, la verdad ya estaba trabajando Isagena con nosotros, antes de desplazarnos de aquí. Porque cuando nosotros desplazamos de aquí, pues ya llevamos de aquí cerdos, ya volvimos para el pueblo. Eso nos ayudó a nosotros a sobrevivir en el pueblo en todo el tiempo de desplazamiento. Y allá en San Carlos siguió trabajando con la comunidad. Entonces los agradecimientos son muchos, muchos. Son los agradecimientos. La gente está muy agradecida. Todos están muy agradecidos con Isagena, porque prácticamente Isagena le ha puesto una de las principales partes de la supervivencia que tiene la comunidad. Porque si es bien de que todos esos cerdos, esas gallinas, nos las comimos, fue ayudando a levantar a la familia, ¿cierto? Entonces todo eso sirvió para ayudar a subsistir la familia. Entonces yo creo que todos esos pequeños que ya estaban cuando eso, que ya están jóvenes, tienen que sentirse en agradecimiento con Isagena, porque fue una de las principales bases para nosotros poder sobrevivir en el pueblo. Y si no, porque hubo mucha gente que no estaba dentro del programa y le tengo que subir más que a nosotros, ¿cierto? Y como le dije antes, estamos deseosos de aprender todos, a capacitarnos todos los días. Y tenemos una excelente persona con nosotros que ha sido mi vida, una promotora Isagena, que ha estado con nosotros en las buenas y las malas hasta las 8 o 10 de la noche, haciendo proyectos, lavando proyectos, ayudándonos a hacer los inventarios, ayudándonos a liquidar las cuentas y enseñándonos. Entonces prácticamente es una ayuda, ha sido una ayuda, pues, superestabilitaria que nosotros hemos tenido y toda la comunidad estamos de la ciudad, y no solo la comunidad mía, sino todas las comunidades a quienes ella visita, ¿cierto? Porque ella ha trabajado esmeradamente por todas las comunidades. Entonces yo pienso que con promotoras como ella, las comunidades tienen que tener que salir adelante. No demoremos un tiempo largo, porque todo es un proceso. Son muchas las necesidades de las comunidades rurales, en especial en materia de educación. Por eso muchos de los proyectos son de mejoramiento de estas instituciones. Veamos la experiencia que se vive en el municipio de Santo Domingo, en la vereda El Anime. El trabajo aquí en comunidad ha sido, en cuestión de convite, ha sido muy famoso, porque cuando tenemos aquí las labores tenemos mucho apoyo. Lo que es muy duro es la cuestión de las reuniones. Ahí sí es muy duro. Lo que yo creo es que era para pegarse en ese muro, sino que ver cómo está tan malito. es así. Pero sí tengo la duda. ¿Por qué yo? Tengo la duda, si tengo contemplados, si en el presupuesto estén contemplados estos materiales, de ese muro de allá. ¿Y de aquí cuánto sale hacia allá? ¿Y de aquí cuánto sale hacia allá? ¿Y de aquí? De aquí cinco y diez. ¿Cómo se ve? Lo que no se sabe todavía es este frente cómo lo van a diseñar, porque estaba contemplado, era cuadrar los pisos. Entonces aquí se hablaban, eran los pisos de la cocina y habían incluido los pisos del salón, pero entonces el salón está bueno. Porque aquí no tiene, sino este mero defectico aquí, este piso. Esto fue la balbosa que se alcanzó a deteriorar ahí, por seguro, en un golpe que dijeron. Pero ya lo demás, pues el piso estaba normalmente huyendo. Entonces nosotros tratamos de hacer el cambio de obra, no hacer los pisos, sino los bien. Esto es tierra con cemento, donde el cual fue con un comprensado, entonces fue fabricado manualmente, porque únicamente pues tejieron el aparato con que hacían es lo que en esa época. Y ya lo empezaron a formar, porque aquí la escuela anteriormente quedaba para la parte de abajo. Entonces ya cuando decidieron modelar la escuelita, ya hicieron aquí la escuela nueva y quedó escuela nueva aquí, donde ya hace 50 años, más o menos 48 años desde que se construyó esto. porque nosotros con eso, a pesar de que no los hemos sabido manejar, porque nosotros el primer, la primera parte que nos dieron, el primer proyecto que nosotros elaboramos es un proyecto productivo y por parte de no saber administrar, no nos dio funcionamiento. porque por parte de Isabel logramos hacer el salón cultural, lo tenemos aquí en la parte de abajo, lo tenemos dotado y ya esta parte baja es para la escuela. El año para atrás trabajamos con la escuela y ahora seguimos por la escuela, para volver a la escuela. Finalizamos este programa con una situación en la vereda La Piedad del municipio de Alejandría, donde las mujeres son protagonistas del desarrollo. Esto es Isagen en Comunidad. Isagen estamos haciendo en el mallado del ser, Josefina Gómez de García y la caseta comunal. A ver, se está enmallando primero que todo pensando en el bienestar de los niños. ¿Por qué? Porque los niños saldrían para afuera y para adentro, de pronto evitando como un accidente, como el bienestar de los niños. Con Isagen se pidió el proyecto para el grupo de mujeres de panadería. Isagen nos dio a nosotros, al grupo de mujeres les dio lo que es cosas de panadería. Las mujeres de aquí están como muy interesadas en aprender eso y como para hacer una rentabilidad también como para la vereda y como para los que estamos trabajando. Este proyecto fue convenciado por Isagen, la administración municipal y la comunidad. Son aportes que hacen estas tres entidades para poder hacer este proyecto que llevamos ya adelante. La construcción de la caseta, hemos hecho lo de la panadería, ahora vamos con el enmallado de la escuela y vamos a ver qué más se podrá hacer con Isagen, qué más nos colaborará. En la Junta en este momento somos casi 60 que participamos ahí en la Junta de Acción Comunal de la Grupa. ¿Y se hacen convites? Aquí se hacen convites, por ejemplo, para ahora la construcción de los enmallados sí son convites para sacar la arena, la piedra y cuando se necesita algo se llaman y todos colaboran. Se presentan los proyectos, se habla con el municipio a ver si nos va a aportar y después se habla con la comunidad, con los socios de la Junta a ver qué nos van a aportar. Entonces, ahí en conjunto hace uno el proyecto para poderlo mandar, ya que todo el mundo nos aporte para poder hacer este proyecto. Pues a nosotros nos parece muy bueno porque a veces las comunidades no tenemos como con qué salir adelante para nosotros financiarnos una cosa de esta porque esto siempre vale como platica y ISAGEN siempre nos aporta y nos colabora mucho con esto. ¡ISAGEN es comunitario! Es la energía que Colombia necesita ISAGEN FEMERANDO ENERGÍA ISAGEN CONSTRUYENDO REGION ISAGEN ENERGÍA PRODUCTIVA DE TO dan ESTE CONSTRUYENDO REGION Gracias.